Una gran preocupación le asiste a los habitantes de las comunas 4 y 7 de la ciudad de Cartago ante la posibilidad de que dos importantes obras pactadas por la gobernadora Dilian Francisca Toro con la comunidad y cuya inversión supera los 2 mil millones de pesos no se puedan realizar por la falta de unos documentos que requiere Indervalle y porque la legalización de un lote no se ha hecho todavía. Se trata del polideportivo proyectado en un lote contiguo a la Casa de Justicia y otro polideportivo para el barrio Los Rosales los que por falta de unos documentos solicitados por Indervalle desde hace dos meses y la no legalización del lote están a punto de no realizarse. Si tenemos un inconveniente con dos polideportivos que pedimos el año pasado cuando estuvo la gobernadora en el tema de los conversatorios nosotros pedimos cuatro importantes proyectos uno de ellos fue la ejecución y entrega del acuaparque para un escenario deportivo muy grande del cual arrojó una pista de BMX que se está haciendo ya pedimos dos polideportivos, uno para la Comuna 7 ubicado en la Casa de Justicia y otro ubicado en Los Rosales que es la Comuna 4 pues estos dos polideportivos fueron aprobados por la gobernadora ese día para la Casa de Justicia fueron aprobados aproximadamente 1.700 millones de pesos y para la Casa, perdón, para Los Rosales fueron aprobados más o menos 680, 700 millones de pesos. Las comunidades de estos sectores dicen que los proyectos son muy importantes y piden que los trámites que hacen falta se hagan lo más pronto posible. Es muy importante para todos nosotros, estamos hablando de que solo en la Comuna 7 está abarcando casi 50 mil personas aproximadamente el sector de la Casa de Justicia es un sector que es, digamos, entre comillas, vulnerable y entonces necesita el apoyo de nosotros como líderes, digámoslo así. Este proyecto ya está aprobado, solo necesita que el municipio o la parte jurídica haga una legalización. En la Casa de Justicia el parque o lote está asignado con un fin específico entonces necesitamos que lo conviertan o lo pasen pues a que la gobernación pueda utilizarlo como escenario deportivo. Allí se piensan hacer unas gladerías con iluminación, con techo, con unos escenarios deportivos muy buenos para todos nosotros donde van a poder participar niños, personas discapacitadas, se pensó en ellos también y para las personas adultas mayores. La salvación de estas obras está en manos de la oficina jurídica del municipio y el consejo que deberá aprobar por acuerdo la legalización del lote. Sí señor, eso es un proceso jurídico que tienen que hacer entre ellos. La verdad no conozco muy bien el tema pero simplemente tienen que sentarse el alcalde en la parte jurídica y hacer un consenso con el consejo para que ello sea aprobado porque como le digo el lote está entregado como un bien específico para la Casa de Justicia necesitamos que sea entregado a la comunidad que en resumidas cuentas es quien lo necesita y quien lo va a aprovechar. La comunidad espera que por la negligencia de la oficina jurídica del municipio estas obras no se vayan a perder pues la gobernación ya cumplió con la asignación de los recursos y solo espera que el municipio haga lo suyo. Sí, esto hace aproximadamente dos meses lo está pidiendo Indervalle, como les digo es un proyecto que viene desde el año pasado que fue aprobado ante toda la comunidad porque pues todos los que estuvieron allá presentes en el colegio Mario Ciliadera se dieron cuenta de que estos dos proyectos fueron aprobados para la comunidad, fueron aprobados por parte de nosotros, los ingenieros, pues el ingeniero Jan René fue el que hizo el diseño y está pues aprobado, pero se nos va a perder y hay que pensar pues que tanto trabajo, tanto esfuerzo, donde las comunidades de verdad lo necesitan se vaya a perder y después digamos que es que la gobernación no está cumpliendo cuando nosotros somos los que estamos dejando de hacer las vueltas.